Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En este caso daremos 8 tips o trucos para hacer tu voz más efectiva. Aunque antes, ¿qué nos habla? Alejandro Pérez, fundador de Vendopoli Mobiliarias, un gran apasado inmobiliario y me siento orgulloso de ser Realtor a nivel internacional, entre otras cualificaciones. Y para quien no me conozca, por respeto a ellos, aquí tenéis un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes, los cuales puedes visualizar, y para el resto, continuamos. 8 tips o trucos para hacer tu voz más efectiva. Al igual que el lenguaje, el tono y ritmo de tu voz son claves. Aprende a dominarlos para convencer a inversores o clientes. Si estás en el proceso de lanzar una empresa, probablemente has dedicado tiempo para refinar tu apretón de manos, tu pitch elevator e incluso la forma en que te vistes. Pero hay un aspecto de tu imagen que podrías estar ignorando. La efectividad de tu voz. Tu articulación juega un papel importante en la forma en que los demás te perciben. Tu sinceridad, credibilidad y confianza se revelan en tus discursos. Por eso te compartimos algunos consejos para usar tu voz más efectivamente la próxima vez que presentes tu negocio ante inversionistas y clientes o des una presentación. Primero, disminuye tu velocidad. Cuando existe presión, tendemos a hablar más rápido y cuando hablas con demasiada velocidad, es probable que tropieces con tus propias palabras, te contradigas y luzcas nervios. Habla despacio, de manera que los demás puedan entenderte a la perfección. Dos, cambia tu postura. Incluso cuando estés presentando frente a una audiencia conformada por dos personas, es esencial que mantengas la frente en alto. Párate derecho y procura sobresalir cuando te presentas ante grupos más grandes. Proyecta tu voz y permite que tu lenguaje corporal exprese tu confianza, aunque no la sientas. Tercero, ajusta tu volumen según el tamaño de tu audiencia. Cuando estaba creciendo, mi madre continuamente me decía que hablará fuerte y claro. No me daba cuenta que tan importante esto era hasta que empecé a dar presentaciones en público. Siempre hablaba lo suficientemente fuerte como para que hasta que el que está al fondo de la habitación pueda escucharte. Esto es esencial, aun cuando tengas micrófono. Cuarto, acepta tu acento. Mis aspiraciones de convertirme en presentador se derrumbaron cuando uno de mis profesores de universidad me dijo que tenía que perder mi acento sureño, si quería trabajar en la televisión. Ingenuamente le creí. Con el tiempo he aprendido a aceptar mi acento. Es un aspecto positivo de quien soy como persona. Sin embargo, si piensas que tu voz podría afectarte a los demás o a los demás les cuesta demasiado trabajo entenderte, no dudes en invertir en un coach de expresión oral y tomar algunas clases. Quinto, ajusta tu tono. El tono describe las notas altas y bajas que realizas cuando hablas. Tu tono generalmente debe ser agradable de escuchar. Las voces muy agudas son percibidas como chillonas, mientras que las más graves tramiten autoridad. Cuando hagas una pregunta, terminala con un tono más agudo. Cuando hagas una declaración, agárale un tono más grave. Si terminas tus declaraciones con un tono agudo, lucirás nervioso, inseguro y poco confiable. Sexto, suaviza tu ritmo. El ritmo general de tu lenguaje debe ser estable y confiado. Aumenta la velocidad de tu discurso para demostrar acción y emoción. Disminuyela para hacer énfasis en una palabra o frase. Séptimo, haz pausa cuando sea apropiado. Pausate brevemente antes y después de hacer una observación importante o al realizar una transición entre ideas. Al hacer esto, creas suspenso y permites que los demás procesen tus comentarios y aprecien lo que estás diciendo. Octavo, regula la emoción de tu voz. El timbre describe tu actitud vocal. Tu emoción debe adecuarse a lo que estás diciendo y a lo que quieres que sienta tu audiencia. Conforme refinas tu habilidad para usar efectivamente tu voz, podrás aplicarla a todas las áreas de tu negocio y vida social. Es una nueva habilidad que podría tomarte tiempo dominar, pero que finalmente verá el esfuerzo. Resumen de 8 tips, trucos para hacer tu voz más efectiva. 1. Disminuye tu velocidad. 2. Cambia tu postura. 3. Ajusta tu volumen según el tamaño de tu audiencia. 4. Acepta tu acento. 5. Ajusta tu tono. 6. Suaviza tu ritmo. 7. Haz pausa cuando sea apropiado. 8. Regula la emoción de tu voz. Ha sido presentado por Vendopor Inmobiliarias, original de Jacqueline Wichmore. Estamos a vuestra disposición en el teléfono 607-338-337, de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde, de lunes a viernes, 57 horas a vuestra disposición, semanalmente. Y también 24 horas en nuestra web, vendopor.com. Espero que os haya gustado. Y muchas gracias por vuestro tiempo, el cual estamos a vuestra disposición, incluido mi correo electrónico directo, por si tenéis alguna cuestión o queréis que tratemos algún tema en particular. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo.